Hombre se entrega en comisaría luego de matar a su cónyuge. El hecho ocurrió la madrugada de este jueves en la población Bosque de San Francisco y la víctima recibió al menos, la víctima recibió al menos 14 puñaladas. Pasadas las 10 de la mañana con 5 minutos de este miércoles, cuando a la primera comisaría de Arrancavo llegó un hombre con la mirada triste y nervioso. Así, Mario Valenzuela Carrido, de 53 años, se acercó a la guardia de turno, revelando un macabro cicleto. Valenzuela, con domicilio en calle Espino del Cristo, de la población Bosque de San Francisco de Arrancavoa, contó cómo yacía muerta su esposa en uno de los dormitorios de la vivienda que compartían junto a sus tres hijos. El homicida se entregó en la comisaría de Arrancavoa, pero es la policía de investigaciones quien encabeza la investigación del caso, empadronando a testigos, así como infeccionando en el interior del inmueble, hechos que se produjeron en el segundo piso de este. Confirmando a la fiscal que se trataba de una relación de convivencia con tres hijos. Además, ratificó que el sujeto utilizó un arma cortopunzante, la cual ya fue encontrada. La detención del imputado se realizó de forma inmediata en la primera comisaría y según la fiscal, el control de detención se realizará este viernes en la mañana. Se mantenía una serie de antecedentes, el preinforme del servicio médico legal que acreditaba la causa de muerte, que fue una anemia, que las heridas fueron por arma cortopunzante, también el informe de la policía de investigaciones, lo cual permitió al tribunal adquirir la convicción de que efectivamente concurría la causal de que la libertad del imputado era peligrosa para la seguridad de la sociedad, por lo cual quedó en prisión preventiva como medida cautelar. El plazo que se otorgó es de 120 días, la defensa insiste en que existe irreprochable conducta anterior. Si bien en su extracto lo hay, de acuerdo a la historia y al contexto de esto, el Ministerio Público se ha puesto por cuanto existía una suspensión condicional del procedimiento previa, que sin perjuicio de que no genera un antecedente en tu extracto, obviamente habla del contexto de una historia de violencia intrafamiliar en esa familia. Básicamente, en primer término, manifestar de que hemos conversado con nuestros representados y como defensa y en representación de él también, él nos manifiesta la congoja, la tremenda tristeza que siente en este momento por lo ocurrido. Hemos hablado, el mismo día lo he hecho, ayer y el día de hoy, ha sido muy difícil ir banando una conversación, un diálogo con él, porque él solamente se centra en eso, en llorar, en pensar en sus hijos, no recuerda claramente lo sucedido respecto del acontecimiento del día de los hechos. Por lo tanto, en el transcurso de la investigación se fijó un plazo de 120 días iremos elaborando una teoría del caso adecuado a lo que él nos vaya narrando.